Oye Manolo, ¿cómo seguirme Víctoris? Con la P o sin la T. Pucha, me lo hubiera preguntado, no yo no tenía la punta de la lengua. Oye Manolo, tengo 6 de la tarde, ¿tiene un tiempo? No, tira. Adiós mamita. Ajón, mi amor. ¡Ajonera, mamá, mierda! Y dice, oye Manolo. Ya me olvidé. Dice, no, bueno, bueno, y ahora ya me despido con esto y ya nos vamos, nos vamos a ver. Un chiste para los chicos, porque los chicos dicen, este boludo, que este piensa que es un piñón fijo, ¿viste? Se encuentran dos poquitos, uno inglés y el otro cordobés. Le dice el inglés al cordobés, ¿are you speaking English? Sí, vos me pica la iglesia y yo te pico el culo. Y ahora sí, le dejo con los 3 colores, los 3 colores de Córdoba primario, que son, amarillo patito, verde botella y el negro, Julián, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Música para el trométodo! ¡Arriba la palma! Y ya con esto despedimos, ya queda un poquito el show. Gracias a todos por haber venido. Sí, vamos a ver tarde. En esta ciudad, y ni, no sé qué pasa, no puedo entender. Estoy a punto de morir de ser. Digo, tengo el palco para tomar, dígame. Eh, 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 solo un bimbi, quiero saber. ¡Bien! Se ha tomado todo el vino, bimbi. ¡Gracias a todos! ¡Sigan disfrutando! ¡Bien! 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 Yo estoy viendo algo que acá es injusto. Todos pasaron, ¿no es cierto? Todos pasaron acá al frente. Sí, vos pasaste, todos pasaron. Pero hay dos personas que están sentadas y que no pasaron nunca. O no, ¿quién quiere que pasen acá al frente Miguel y Marta? ¡Muy bien! ¡Adelante Miguel y Marta! ¡Andamos! ¡Miguel! ¡Marta! ¡Miguel! ¡Marta! A ver, pero antes de todo, antes de decirme lo que vamos a hacer, quiero que le den un fuerte aplauso a Miren. Esperen, esperen, esperen. ¡Ya está! ¡Esto es bueno político! ¡Viste, bueno, se anima acá! ¡Ya les llevan ahí! ¿Pero por qué? Porque Miguel está regalando a todos ustedes algo muy importante, que es salud. Entonces, es salud, bienestar, que uno se sienta mejor, que se pueda mirar al espejo y decir ¡Wow! ¿Entendés? O que uno esté de bien de ánimo, o cuando uno está bajoneado, ir al local, ver a Marta, a Miguel, y sentirse acompañado. Creo que eso se merece un fuerte aplauso para ellos dos. Un buen comento. El señor ha bajado 14 kilómetros, si bien hoy tiene todavía su pancita de y la saca cuando hace el show, bajó 14. ¿Sabés por qué te cuenta lo del espejo? Porque cuando se vio a una casa, se miró al espejo cuando salía a venir y dijo ¡Wow! ¡Ahí estaba! ¡Ahí estaba! ¿Qué querés decir? Vamos a ver si querés esta palabra. Quiero decir que también Marta brinda salud. ¡Ah, claro! ¡Está bien! No sos todo vos. Es Marta también. Pero bueno, para Miguel y Marta tienen la parte difícil. Marta tiene una muy buena vocación. ¿Ustedes sabían? Afina como los dioses. Y Miguel y les digo. Entonces, ustedes los van a aplaudir y el triste tema los vamos a cantar los tres. ¿Están preparados? ¡Arranquen! ¡A ver! ¡A ver la forma! ¡A ver la forma de todos! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! Música 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 A ver, parece que vamos a presentar como tiene que ser A ver Música Así ¿Y cómo se recibe a un artista? ¡Ahí está! 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 que para que me chuta esto para para vamos de nuevo música a este lo mando un sofá que estoy puleado bueno les gusta la magia a los chicos siiii bueno no voy a hacer magia asi que no me rompan las patas no pa quedense ahi bueno ahora si vamos a hacer un poquito que linda corbata señor que tiene vicky por favor